En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el Departamento del Tolima. Director, Luis Guillermo Sánchez. Atención, judicializadas 13 personas de la organización delincuencial Los Compas. Se dedicaba al transporte y venta de estupefacientes en grandes cantidades en Bogotá y Cundinamarca. El municipio de Nilo fortalece las actividades de registro y control para prevenir la comisión de delitos. Capturados 5 personas pertenecientes a grupo delincuencial dedicado a la extorsión en el Departamento del Tolima. Importantes controles adelanta la subestación de carabineros en Girardot. Alcalde de Girardot entregó a los estudiantes kits de higiene oral. Habichuela y Arbeja con tendencia a la baja, reporta la Central de Abastos de Bogotá, Cora Bastos. Educación técnica creció un 33% en pandemia. En Girardot Televisión, las noticias del Departamento de Cundinamarca. Resumen de los hechos más importantes. La Fiscalía logró la judicialización de 13 personas presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Compas, el cual se dedicaba al transporte de estupefacientes desde los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Huila, hacia Bogotá, donde posteriormente era distribuido. Se pudo establecer que los estupefacientes presuntamente también eran llevados y comercializados en los municipios de Soacha, Funza, Zipaquirá, Gachancipá y Tocancipá en Cundinamarca. Queremos informarle a la ciudadanía de Bogotá y al país que la Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de 13 personas, las cuales fueron cobijadas con medida de aseguramiento en centro carcelario, personas además presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los Compas, organización dedicada al transporte de estupefacientes desde los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Huila, hacia la ciudad de Bogotá. En la investigación se pudo establecer que esta organización delincuencial recaudaba esos estupefacientes y los distribuía en la ciudad de Bogotá y en municipios aledaños. Este grupo delincuencial utilizaba tractocamiones de carga pesada para ocultar las sustancias que estaban camufladas entre carga legal para evadir los controles de la Policía Nacional. Deutores morosos, junio 30 de 2021. Solicita ya tu factura con el descuento para el pago de la red bancaria a nivel nacional. Correos electrónicos, hacienda arroba ricaurte guion cundinamarca punto go punto co Cobro coactivo arroba ricaurte guion cundinamarca punto go punto co Predial arroba ricaurte guion cundinamarca punto go punto co Página web www ricaurte guion cundinamarca punto go punto co Con el pago de tus impuestos generamos desarrollo. Gloria Ricardo Doncel, alcaldesa. Ricaurte con equidad, seguridad y compromiso social. Bueno, quiero contarles como girardoteña que hoy me vine a hacer el paseo tradicional que no podemos perdernos y es venir a visitar la barca del Capitán Rosso. Un lugar increíble con una vista y una naturaleza espectacular, además lo más el paseo en lancha. Me encantó la bañada en el río, la lanzada increíble, el agua súper deliciosa. Bueno, mi nombre es Lina María Hernández, girardoteña y quiero invitarlos a que nos visiten en este hermoso lugar la barca del Capitán Rosso y por supuesto no se pierdan el increíble paseo en lancha. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. Patrocina Ser Regionales, una empresa con futuro. Uniformados del municipio de Nilo vienen adelantando un importante trabajo de registro y control logrando la cobertura de la zona urbana y veredal de esta jurisdicción. Estrictos controles de registro a personas, automotores, bicicletas, establecimientos, maletas, solicitud antecedentes, entre otros, son desarrollados en horas estratégicas en la cual se pretende neutralizar la circulación de estupefaciente, armas o cualquier elemento que puede afectar la tranquilidad de los ciudadanos. Uniformados adscritos a la subestación de carabineros vienen desarrollando en Girardot importantes actividades preventivas, disuasivas y de control, con el fin de combatir directamente el flagelo del hurto en todas sus modalidades y el homicidio. Estos planes, que están encaminados en garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, se continuarán desplegando a lo largo de todo el municipio, abarcando las diferentes zonas, generando mayor confianza y seguridad. Los estudiantes de la institución educativa Francisco Manzanera Enríquez recibieron por parte de la alcalde de Girardot Francisco Lózano Sierra y la Secretaría de Salud Municipal 576 kits de higiene oral que tienen como propósito incentivar en los niños, niñas y jóvenes los cuidados en materia de salud bucal. También recibieron una charla educativa de cómo deben llevar el cuidado oral, el correcto cepillado de la boca, el uso de la seda dental, el enjuague bucal y la prevención de enfermedades. Desde nuestro colegio Francisco Manzanera estamos haciendo una campaña de higienización oral donde nosotros tenemos que empezar a nuestros niños, niñas, decirles y darles la orientación cómo deben de tener el cuidado bucal. Nosotros aquí, la higiene oral es muy importante. Por la boca ustedes saben que entran todo tipo de contaminantes, todo tipo de bacterias, todo tipo de virus. Y es precisamente, no solamente anexo al proceso de bioseguridad que tenemos del lavado de manos, también el lavado bien hecho de los dientes de nuestros niños y niñas. Existe un campus donde tu vida toma sentido. Aquí, la innovación, el liderazgo y la fuerza se viven con mística y valentía. Es hora de pertenecer al único campus que se despliega hasta el último rincón de Colombia. Únete y marca la diferencia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Incorpórate ya. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Alquiler estudio de televisión y fotografía. Espacio de 60 metros cuadrados para croma. Kits de luces para grabación de proyectos audiovisuales. Escenografía tradicional y virtual. Cámaras profesionales. Tripodes de cabeza fluida. Micrófonos inalámbricos. Y consola de audio. Contamos con salas de edición, editores y el personal de apoyo que se requiera. Para fotografía tenemos equipos de alta tecnología. Cuéntanos tu proyecto y lo hacemos juntos. Tú tienes la idea. Nosotros te ayudamos a realizarla. Contáctanos. 311-257-9594 y 300-213-1959. Girardot Televisión. Girardot Televisión. Siempre conectados. Desde Corapastos en Bogotá. Los precios de los alimentos de primera necesidad. En Girardot Televisión. Cuida tu bolsillo. Presenta Luis Hernando Ríos. Amigos televidentes de Girardot Televisión. Cordial saludo. Habituales y arvejas verdes en la presente semana se han caracterizado como los productos de mayor tendencia a la baja en cuanto a precio. Como consecuencia del invierno que ha llevado a los agricultores a acelerar procesos de recolección. Según el comercio mayorista de Corapastos, en la actualidad la arveja verde está superando el 35% de grados de humedad. En la actualidad el multo de arveja verde fluctúa entre 80 y 150 mil pesos. La de 80 bastante húmeda. La de 150 de primera calidad. Lo cierto es que una libra de arveja de granada 2.500 pesos en tienda de barrio. La habichuela cierra 130 mil pesos el multo cuando hace menos de 8 días estaba en 180 mil pesos. Ahí estabilizan los precios de la papa en Bogotá y el centro del país 70 mil pesos bulto. El arroz 28 mil 500 pesos arroba en adelante. La yuca 40 mil pesos. La bolsa de 20 kilos de la variedad llanera. La playera dicen los comerciantes. Señora Maicasa se hace el mercado por estos días. Hay que tener en cuenta obviamente la yuca, la pitaya, el arroz, la guanábana, la curuba, naranja, frijol, arveja verde seca, plátano yuca, buen abastecimiento. Para el programa de oferta manda a productos básicos de la gananesta familiar, cordial saludo. La plaza de mercado de Girardot en 1993 es declarada monumento nacional y patrimonio histórico y artístico de Colombia. Yo quiero mi plaza. Yo compro en mi plaza. Ser regionales. Una empresa con futuro. Alcaldía de Girardot. Girardot es de todos. Todo lo que sucede en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima lo conocerás en Girardot Televisión. Con una programación dinámica, noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Encuéntranos a través de la web como girardottv.com. Lo mejor está aquí en Girardot Televisión. Siempre conectados. En Girardot Televisión, las noticias del departamento del Tolima. Resumen de los hechos más importantes. En las últimas horas, soldados del GAULA Militar Tolima de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana, en la ciudad de Pereira, en Rizaralda y en el municipio de Cartago Valle, se logra la captura de cinco personas integrantes de un grupo delincuencial por el delito de extorsión. Estos sujetos presuntamente eran los encargados de realizar llamadas extorsivas a comerciantes, empresarios y ganaderos del departamento del Tolima, haciéndose pasar por integrantes de grupos al margen de la ley que delinquen en esta región. ¿Sabemos qué es el grumín? Es el acto realizado por una persona, ya sea hombre o mujer, a través de la Internet, con el fin de ganarse la confianza de los niños, niñas y adolescentes, para abusar sexualmente de ellos, inducirlos a la prostitución o producción de material pornográfico. Como padres y cuidadores debemos ser acuciosos, verificar qué páginas ingresan nuestros niños, qué material descargan y qué tiempo duran en la internet. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Une la provincia del Alto Magdalena con el Departamento del Tolima. Alianza entre Girardot Televisión y Cable Noticias. La información local y regional, ahora podrán verla a nivel nacional. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Siempre conectados. En Girardot Televisión, Panorama Nacional. Entérese de las noticias más importantes del país. Educación técnica creció un 33% en pandemia. Informe, alianza Girardot Televisión, Cable Noticias. Entre febrero y abril de 2020 se perdieron cerca de 5 millones de empleos en Colombia. Esto por los cierres a costa de la pandemia que dejaron a miles de hogares sin un sustento económico. Hoy, más de un año después, el panorama es mejor. Se han recuperado un 88% de empleos. Esto gracias a la educación técnica a la que excedieron miles de personas, como Marlon Valderrama. Un hombre de 44 años de edad que afirma que los estudios le sirvieron para encontrar un nuevo empleo. Estoy muy contento porque, después de 44 años, en el año 95 terminé en marchiguerato. Recibir un grado técnico como es mañana, el viernes que son los grados. Ayer me llegó todo mi quiz, mi diploma. Lloré de la emoción porque es un logro muy grande. Y esto me abrió puertas en otra empresa donde estoy desarrollando lo que aprendí. Según el Laboratorio de Economía de la Educación LEED de la Universidad Javeriana, mientras que por la pandemia la matrícula de pregados en instituciones de educación superior cayó en un 23%, la matrícula en instituciones públicas de formación técnica y tecnológica creció en un 33%, cifra que ayudó a mejorar los números de empleabilidad en Colombia, ya que al menos el 70% de los empleados que se contratan en nuestro país son de carreras técnicas. Estudió a nivel mundial y recomendó que los países emergentes y que después de pandemia lo mejor es que se apoye la formación técnica laboral. Vemos que tenemos ejemplos como Alemania, como Canadá, donde ellos apoyan mucho la formación técnica laboral. Caso contrario a lo que pasa en Colombia. En Colombia, si ustedes ven las publicidades de ministerios, del gobierno, apoyan la educación superior. Eso no está mal. Pero si somos realistas, las cifras de pobreza que da el DANE son extremas. Estamos hablando de un 50% de población colombiana en pobreza extrema y en pobreza multidimensional. Estas personitas podrían salir adelante si se les apoya con un programa técnico laboral. Para Marlon, el momento más difícil de la pandemia fue cuando le dijeron que no había más trabajo para él. El momento más difícil fue cuando me escribieron vía WhatsApp el supervisor mío a decirme que buscáramos otra cosa porque por este momento no iba a haber más trabajo por los temas de la pandemia. Lo afronté con mi esposa, mi esposa me brindó todo su apoyo, mis hijos igual, el resto de mi familia también, pero fue bastante complicado leer ese mensaje. Pero gracias al acceso fácil que tuvo a la educación técnica, pudo mejorar sus condiciones de vida y ahora tener un empleo nuevo. Yo le digo a los jóvenes y a los adultos también, los sueños se pueden cumplir. Esforcémonos por hacerlos, aprovechemos las oportunidades que nos da la vida, que nos da Dios. Y una frase que me recuerda mucho mi esposa, a mí y a mis hijos, es el querer es poder. Marlon hace parte de los más de 5 millones de empleos que se pudieron recuperar gracias al avance de la pandemia en Colombia. Gracias por preferirnos. Girardoc Televisión sigue creciendo para ustedes. Nuestro equipo periodístico trabaja para entregarles la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El informativo de las 12 y 15 del mediodía, de lunes a viernes, y el noticiero semanal que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana, dirigido por Luis Guillermo Sánchez, lidera las audiencias con sus contenidos noticiosos. Véanos por la página web girardoctv.com y redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. La cita es todos los días a las 12 y 15 y los domingos a las 9 de la mañana. Girardoc Televisión, siempre conectados. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.